El destino llega a rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. También me dijo un carriero que no hay que echar dinero, pero hay que saber qué más. Con dinero y sin dinero, a la fiesta y con dinero. Y mi palabra traeré, no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. El destino llega a rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. Vaya marcha que se está haciendo aquí en el Bienegui. Todo el mundo cantando, bailando, disfrutando. No sé qué me comprenda, pero sigo siendo el rey. Sigo siendo el rey. Sigo siendo el rey. Todo el mundo cantando, bailando, disfrutando. Todo el mundo cantando, bailando, disfrutando. Primero, pero hay que saber quién es. Primero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. Todo el mundo cantando, bailando, ni nadie que me comprenda. Pero sigo siendo el rey.